Hola gente, ¿cómo estáis? Pues bueno, al final ya me he decidido y voy a ver al almirante Logan Por deseos presos de Sarah Morgan Entonces, vamos a ver dónde está Sí, gracias Gracias Vamos a ir por este ascensor Sarah, ven para acá Vamos a mando central oficina Tal, 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 vale Supongo que Sarah me seguía, se ha quedado ahí, pero bueno Pues ya hemos llegado Y Sarah viene detrás mío Pues había estado yo por aquí Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar con el Pollo este de aquí Será este Pascual Logan, no, se llama Pascual Almirante de la flota De las flotas de las Colonias Unidas Sarah Morgan Han pasado, ¿cuántos? ¿casi 10 años? Hostia, ya se va vieja, ¿eh? ¿Y por qué habláis así? No estás obligada a llamarme señor Vaya Esa obligación desapareció en cuanto soltaste tus estrellas en mi mesa ¿Lo recuerdas? Hostia, qué mal rollo hubo No he venido para abrir viejas heridas Pues él sí Viejas heridas es una expresión interesante Dado nuestro pasado Escúchame, comandante No tengo claro a qué has venido Vaya Sea lo que sea ¿Por qué no vas al grano? He venido Porque necesito tu ayuda, Almirante ¿Mi ayuda? Qué interesante La última vez que hablamos Me dejaste bastante claro Que no querías saber nada de la Armada De eso hace 10 años Las cosas cambian La gente cambia Qué rencoroso Te puedo decir 10 años y qué No vengo a discutir Vengo a hacer las paces con mi pasado Tu pasado es un expediente cerrado Depositado en el archivo Ahí lo dejaste cuando abandonaste las colonias unidas ¿Y qué me dices de ti? ¿Quién diablos eres tú? Oye, me hablas bien, eh, tío Os voy a decir una cosa Yo soy cerro rencoroso A mí al día siguiente Al día siguiente yo ya no me acuerdo Bueno, a las horas siguientes yo ya no me acuerdo de nada O sea Pero bueno, a ver Vengo a apoyar a mi amiga Sara Esto suena muy infantil Trabajo con Sara en Constelación Una persona preocupada ¿Qué importa quién soy? ¿Yo? Esto no va conmigo ¿Eh? Hostia, es que Tienes una opción Esto es más raro Es que no va conmigo Lo que no va conmigo Son las respuestas que yo daría Yo daría otro tipo de respuestas Pero bueno A ver Eh... Trajo con Sara en Constelación Ya veo Entonces, ya que Sara es tu compañera ¿Serás tan amable de explicarme por qué no debo ordenar que os expulsen del edificio? Hostia, es un poco... Con todos mis respetos, almirante Esto es absurdo Si tienes un problema conmigo No hace falta que la tomes con mi acompañante No tengo ningún problema contigo, comandante Solo intento averiguar ¿Por qué mereces que te ayude la armada? Mmm... No, me acaba La conversación Tiene algunas lagunas ahí Evidentemente está el tío bastante Eh... Como dijéramos Bueno, de mal rollo con ella Dice que no lo ha tomado contigo Claro que sí, vale Sara ha venido a rendir homenajes a los caídos bajo su mando Sara ha venido a resolver el suceso que terminó con su carrera naval Ha venido a resolver un misterio que le pesa la conciencia Bueno, pues la primera sería la más... Es un gesto muy noble Evidentemente ¿Es eso cierto, comandante? Se trata de Cassiopeia Pero no estoy hablando entre vosotros dos Voy a regresar allí para averiguar lo que ocurrió con la tripulación de la Tavis ¿Por qué me miráis a mí? Y con suerte, recuperar su legado Parece una operación peligrosa ¿Crees que vale la pena correr el riesgo? No Pero Sara mira al pavo ese, no a mí Eh, vale Hay que poner fin al sufrimiento que soporta Sara Bueno, nos negamos a que la tripulación de Downless sea solo una estadística El peligro es asunto nuestro, almirante Ok, pues eso Ya veo Os honra el hecho de que os juguéis la vida para resolver este misterio Por supuesto Yo era responsable de ellos, almirante ¿Te das coin? De una u otra forma, pretendo llevarles a casa Pues sí Lo entiendo Y creo que te debo una disculpa, comandante Eh, eso está mejor Veo que nuestro último encuentro me dejó una impresión errónea de tu carácter Los diez años después ¿Cómo puedo ayudarte? Si no te importa darme acceso a los archivos relativos a mi rescate Estaría muy agradecida, almirante Eso no será ningún problema He enviado toda la información relacionada a las tábulas ¿Falta algo más? No, almirante Gracias Ya, con tu disculpa No tienes que agradecérmelo, comandante Solo espero que encuentres lo que estás buscando Muy bien Ok Ya hemos hablado con el comandante este, chulillo Eh, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? No Eh, vale, pues... ¿Qué hay que hacer ahora, Sara? Deberíamos asegurarnos de tener suficientes provisiones para el viaje a la Sopera Hostia, pero si... ¿Cómo que si te... Ahora sí Eh, primero te giras, me hablas, no me hablas Y después te giras Eh... ¿Te importa si te hago unas preguntas sobre la misión de Cassiopeia 1? Claro que no Pregunta Eh... Ok Avísame si necesitas algo más Y... ¿Por qué salía así? Como si no tuviera... Creo que tengo... Creo que sabes resuperar nuestros caminos Vale, no hay nada que hablar Lo siguiente es Cassiopeia, supongo Eh... Debería ser Eh... Pero... Como que... Bueno, aquí habría un montón de cosas que hacer Hablar con un montón de gente que hay por aquí, ¿verdad? Mira que hay otra persona Hola Nuestro ejército siempre debe estar preparado General chiao Pero en mi opinión Debería ser el último recurso El diálogo es el mejor recurso Para que la sociedad humana avance Exacto Yo estoy aquí por si no funciona Como precaución Pero si intento... A ver, si... Vale, tú estás aquí para... Pues eso no funciona Vale, yo... Si te doy aquí a hablar Las colonias unidas no existirían Si no un ejército fuerte Que mantuviera la paz No hay mucho que... No hay opciones de diálogo ¿Y este? Hostia, comandante Mitchell Hola Hola Tendrían menos problemas Si se desplegase a los marines Un poco más Y el pollo este Hostia, tú vas trajeado aquí para... Y no te metas en líos Mientras estés en Nueva Atlántida ¿Y no puedo hablar contigo? No Ahora Lo único que me preocupa Es la seguridad de los ciudadanos De Nueva Atlántida Hostia, qué buena gente que eres, tío Te preocupas por la seguridad de la gente Eh... Bueno, pues no hay... No vamos a perder mucho más tiempo aquí, ¿verdad? Es que... Yo soy muy de chafardear Mira A ver Hostia, qué traje más raro Juntos con mi oficina Atendrás Garantizar la seguridad de las colonias unidas Es un trabajo a tiempo completo Disculpa Aquí están todos muy liados, ¿eh? Eh... Aquí pone una mesa Parece una sala de reuniones Típica sala de reuniones No ha cambiado mucho Eh... Y... Y por aquí Aquí parece una recepción Y aquí está la salida ya Hemos dado toda la vuelta Bueno, hay una persona también aquí Aquí puedo sacar agua Fría o caliente, ¿eh? Bueno, no puedo Vale Hola Hola Es un funcionario del TAM TAM La operación será coordinada con la vanguardia Vale Pues... Y si bajo aquí abajo Bueno, esto será... Esto será peor todavía, ¿verdad? Bueno, funcionario, nada Otro funcionario del TAM Buenas Otro funcionario del TAM Y otro aquí Pues sí Hola La guarida necesita más suministros ¿En serio? Mira, hay aquí un... Un R2-3PO de esos, ¿verdad? Gemido electrónico Hostia, un gemido electrónico Este... Pues... Después de la ronda... Eso tampoco es guarro todo esto, ¿verdad? Oye, tan moderno y tan guarro todos Yo en mi oficina tenía la... Lo que era la cocina Esto es la típica cocina de... Mira, con su microondas y tal La... La... Sí La cocina de la oficina Nada La academia ha tenido una buena promoción este año Anda, hay que ir para dormir y todo No me digas que tienen para dormir y todo en la oficina Yo nunca he tenido camas en la oficina Duchas, ¿y hay duchas también? ¿Sí? No, no hay duchas Vaya Yo es que siempre iba en bicicleta a la oficina Y entonces me lavaba Un poquito ¿Esto qué es? Nada Eh... Hasta que me hice mayorcito Después ya dejé de ir en bicicleta Y más que nada también porque aquí en Alemania Eh... En invierno te corta un poco el rollo Porque entre que nievas Se pone a 20 bajo cero Y tal Pues sufres un poquito Eh... Vale Pues vamos a la estación de TNA Se sufre un poquito bastante Cuando vas en bicicleta a 20 bajo cero Por la mañana tempranito Y a veces Que si llueve Que si... Cae una tormenta del... Copón Cosas de esas Bueno, pues ya estamos aquí Pero esta nave empieza a parecer un hogar ¿A que sí? Y hay... Y ya más Hay un montón de gente aquí Este... Pues nada Vamos para arriba, ¿verdad? Sí Vamos para arriba Cae todo Como siempre Eso hay... Habría que hacer más espacio aquí Si diseño una nave Voy a hacer una nave Con más espacio Para no ir chocándome Con todas las cosas Que encuentro Vale Pues vamos a Cassiopeia 1 Venga ahí Dale gas Un poco... Un poco raro eso De acercarte Eso ahí No sé No parece tan moderno Llevemos este Baja Agua puerto Vamos para allá Venga A mí volar siempre me ha gustado He volado muchísimo En avión Mucho ¿Nos quedamos en órbita o saltamos? Al espacio no Al espacio nunca he ido Es una cosa que tengo pendiente Pero... Y al espacio sería una pasada Pero volar en avión Yo que sé La de veces que he volado Creo que... Bueno, no sé No puedo ni calcularlo Vamos allá Muy bien Ya estamos en Cassiopeia ¿Ves? Todo es más fácil ¿En Cassiopeia o una? Eh... Uno He dicho Eh... Abrir mapa Ah, hay que abrir mapa Vale Eh... Vamos a escanear Está escaneado, ¿verdad? Hay una nave ahí Ok Está bonito esto He escaneado ahí Muy bien Hemos escaneado todo Mira, hay un sol ahí Precioso Que va a salir ardiendo Y aquí tenemos una PC de... Cerca del antiguo campamento de Sara Mola, mola Esto mola Venga, va Pues he volado más Por trabajo que por negocio Pero diría yo que... Uy, pues no sé Bueno, no sé Estoy dudando Este... Que he dicho He volado más por trabajo Y por negocio He dicho, quizás Sí Me refería He volado más por trabajo Que por placer No sé No sé lo que he dicho Eh... Bueno, pues tú Vamos a ir tú y yo, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte con algo? Porque tú tenías ahí un montón Algunas preguntas personales ¿No puedes venir conmigo? Vaya Lo dicho Adiós Adiós Yo quería que vinieras conmigo Porque Sara y yo siempre... ¿Qué te cuentas? No me contó nada Eh... ¿Esto qué es? Ah, sí Está aquí Vasco Bueno, vale Ahora saldrá cuando... Pues vámonos Comandante, hola Hola Pues... Sí Aquí sobrevivo yo siempre A mi ciclo de sueño Hola, Sara ¿Habramos tú y yo? Parece que es lo que tenemos que hacer No puedo creer que esté aquí Me siento como si fuera un sueño Bueno, tampoco hables así siempre Uy Toda vez sería mejor que te quedases Que te quedaras en la nave Es que yo... Bueno Ya no sé ni leer Quédate pegada a mí Y todo irá bien Hostia No te peguen mucho por eso, eh Eh... Pues con esto, Sara ¿Cuándo pasó todo esto? Voy a preguntarle A ver ¿Cómo? Oye, pues lo lleva muy bien, eh Es extraño Se te ve joven Está exactamente igual que lo recuerdo O tiene buena memoria Pero eso no es posible, ¿verdad? No Es como un sueño Vaya Eh... Vale, pues... No, te vienes conmigo, Sara Eh... Pegada Venga, pégate Pero no mucho, eh Estoy bien Es que... Es surrealista No, es surrealista total A ver, deja que me oriente un poco Vaya Sí, sí Esto parece correcto Esas formaciones rocosas me resultan familiares Mi antiguo campamento no estará lejos A ver, Sara Aquí tengo una pregunta Si hace 20 años que pasó eso Pongamos que tú eras ya comandante ya Porque tú dirigías las... Tú dirigías las... Tus tropas O sea, tú no puedes dirigir unas tropas con 20 años Tú la dirigirías con mínimo 30 Han pasado 20 años ¿Qué tienes? ¿50 ahora? Oye, pues para tener 50 años no estás mal Bueno Eh... Eh... Vamos cuando tú digas A ver, promete que me avisarás Si esto se hace demasiado difícil No, hombre, no Te apoyaré ante cualquier cosa que descubramos ¿Hay algo que... De lo que debamos preocuparnos mientras tanto? Vamos a preguntar esto ¿Quieres decir, aparte del terreno accidentado La fauna salvaje y la posibilidad de perdernos? No hay nada de lo que preocuparse Va Bueno Pues vamos cuando tú digas Bien Cuando lleguemos al campamento Nos servirá como punto de partida Para buscar la lanzadera de la tripulación Muy bien Muy bien Vamos Pues está interesante esto Este... Tenemos que ir hacia allá Vale Pues ahora voy a pasar a llevar el teclado Oye, pues... Eh... No está mal Eh... Y voy a hacer... Y voy a hacerme un selfie aquí No, es que hay muy poca eliminación No Eh... Si acaso cuando salga de día A ver ¿Se puede bajar por aquí? Está guapo esto A ver, un segundo Que llevo... Que llevo... Voy a equiparme un arma Eh... Voy a equipar ¿Qué arma de equipo? Po, po, po... Esto es la munición que tengo, ¿verdad? Lo que está entre paréntesis o no O... Bueno, es lo que está después ahí Voy a equiparme esto Venga, ahora sí Vamos para allá Vamos ahora Que vamos a... A encontrar lo que a ti te preocupa Mira, por aquí podemos ir Ahí... No hay ningún sitio así Eh... Se ha ido otra vez la perspectiva Sí Siempre se va la perspectiva Qué manía No me gusta tan... Depósito de níquel Bueno, de momento no vamos a coger nada Es que yo qué sé Llego a un punto que... Uf... Y vender solo... Básicamente... Eh... Vender es interesante cuando... Ah, sí Este es el saltito ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver si es por aquí Lugar del haciente de Sara Interesante ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay con carachas por aquí? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué eres tú? ¿Ya está? Por favor, que no vas a comerte eso No, no me voy a comer No... Yo soy de comer... Comer cualquier cosa Bueno, me refiero De probar bastante No soy muy culpulosa A la hora de comer Pero eso no me lo voy a comer A menos que tuviera mucha hambre Evidentemente Que estuviera así Habla con Sara Hola Sara ¿Hablo contigo? Bueno... Aquí es ¿Cómo está? Este es el lugar En el que pasé cerca De un año Esperando el rescate ¿Qué es precisamente Paradiso? No No quiero imaginar Ni mejor hotel De nuevo Mira lo bien Que llevas todo esto Sara ¿Cómo conseguiste salvarte De este destrozo? ¿Paradiso? No Bueno, ¿cómo conseguiste salvarte? ¿Quién dice que me salvé? Cuando mi nave se estrelló Contra el suelo Evidentemente Te salvaste No se incendió Pero Yo estaba Bastante mal herida Pero te salvaste Tuve que salir Arrastrándome De entre los restos Cuando por fin Me rescataron Los sanitarios De las CEU Me dijeron Que tenía Tres costillas rotas El cúbito fracturado Y lesiones internas Estuve ingresada Seis semanas Para recuperarme Pero evidentemente Te salvaste Huevona Ok Me mira lo bien Que llevas todo esto Sara Eres una champion Bueno Por dentro estoy hecha Un guiñapo No es para tanto Te ha gustado Lo que he dicho Mira esto Ha estado aquí Oxidándose Durante años y años Bueno Para tener Creo que tenemos Que usar una batería De emergencia Para hacer que funcione El ordenador De a bordo Para tener Más de 50 años Tiene buena pinta O sea que estás Un poco agriada Eso sí Tienes Bueno A ver Aquí Tiene que haber Una por algún lado Hostia Yo como voy a saber eso Me dejé una batería De emergencia De bolsillo Del otro traje espacial Hostia Ah si Tiene alguna La batería De que funcionase Toda la nave No No podría Está diseñada Para alimentar Un solo sistema Amigo Aunque pudiera Mi vieja lanzadera Está demasiado averiada Para restaurarla Bueno Eh No es posible Que tengamos algo Así en nuestra nave Sí Hay bastantes baterías En la nave Pero no tienen El grado del ejército De las CEU No nos sirven Ahí vale Sospecho que habrá Que ponerse a rebuscar O sea por aquí Tiene que Eh Bueno aquí le doy Claro Si tenemos suerte Vale Cuando me quedé tirada Coloqué una baliza De alarma Alimentada por Baterías de emergencia Pues se habrá fundido ya Tendremos que ponernos A trepar Me gusta trepar Entonces Vamos a ir Es por aquí verdad Vamos para allá Vamos a escanear Por aquí ¿Qué es eso? Por aquí Hay más bicharracos De estos Hay que subir para arriba ¿Verdad? Según esto Hay por aquí Fauna salvaje Criminal Hay que venir para acá ¿Verdad? Hay que subir a esta montaña Entiendo yo Y por aquí parece que va Bordeando la montaña Por un caminito ¿Dónde? Pues este camino está guapo A ver Sí ¿Me recuerda Esta subida de la montaña? ¿Me recuerda algo? Sí Mira tú por dónde De una aventura Que pasé Hace Bastante miles de años Atrás En el tiempo Claro Bueno Había como escalones ¿Cómo voy a saber? Eh Espérate Vamos a pasar al teclado Por si hay Bicharracos por aquí No mira ¿Qué es esto? Esto nada Nada Está todo por aquí ¿Has visto? ¿Quién sabe cuánto tiempo Habría estado varada aquí Si no Te dejaste unos créditos aquí Sara Tía Eh Eso Y un reostato Un reostato De grado tau Pero no sé Para qué sirve Eh ¿Qué más hay por aquí? Y Vamos a coger la batería Hostia Oh que feo Que feo Que el cabrón Están escondidos Sube a caer yo Justo Maldados los pollos Esto No Fíjate Esto tarda mucho Recargar Hostia Me han dejado medio tieso No Se han ido No Se han muerto ¿Cómo que se han ido? Ha dicho que se han ido ¿Verdad? Mira Hostia ¿Verdad? Si que tiene un camuflaje Esto brutal Cobardes No Cobardes No A ver Tienes esperado una sorpresa Pues mal He estado a punto de matar Y yo no No me gusta Que me maten Que me maten Hay algo más por aquí A ver Lo típico Alicates ¿Qué es esto? Cinta de no sé qué Están los pollos estos Por aquí Y ahora ya está Supongo ¿Verdad? Hay que volver a la nave Bueno Primero me tengo que Recuperar un poquito A ver Esto es cobre Cobalto ¿Qué hago? Me pongo aquí A coger esto Es que no sé Lo siento por vosotros Porque supongo Que nos gustará ver esto ¿Verdad? Es que No me puedo resistir Vale Pues Vamos a Comer un poquito Y a recuperar la vida Ahora nos vemos Bueno No No dejé nada De comida O sea Oye Esto está guapo ¿Se puede bajar por aquí? Porque hay que ir ¿A qué día tiene que ir? Aquí para aquí abajo No Pues bajamos Bajamos por el camino Así Que me trae buenos recuerdos Estos caminos así Que bordean A ver Y si bajo por aquí A ver Mira aquí más cosas Para ver Para inspeccionar Desconocido Ahora ya no he desconocido ¿Esto qué es? No se ve nada Pues guarde la siguiente de Sara Está aquí abajo ¿Verdad? Sí Me parece que me da un saltito Y esto no se puede ver así Ahora sí Señales de vida Y de mucho más Pues yo como soy muy chulo Yo como soy muy chulo Voy a intentar bajar por aquí Ah mira Hay otro pollo De esos Mira hay otro pollo De esos ¿Verdad? Está escaneado No me voy a matar Si bajo por aquí A veces que sí A veces que la ha cagado A veces que he hecho una tontería Impresionante Si me puedo meter por aquí Esto se va Uy 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 ¿Tienes ganas de morir o algo? No Creo que me he liado un poquito Ahora Vamos He cortado camino Yo ahí R, R Mira aquí hay otro pollo de esos Sí Está ahí Esperando a que Ah mira Están aquí Cozorro Cozorro Que me viene Que me viene por mí Socorro Madre mía Socorro Sara Podría haber estado un poquito antes por mí Se acabó No soy muy bueno ¿Verdad? En el combate Como hoy he podido salvar Eso es cierto Además siento tan feo Venga recarga tío No A por mí no Se acabó Espera Voy a Voy a Voy a Voy a coger Otro botiquín Por si acaso No quiero estar ahí Medio Medio tieso No hay ningún pollo de estos por aquí más 50% escaneado Vale Pues vamos aquí a la Aquí más cosas ¿Esto qué es? ¿Una sartén? ¿Esto qué es? Un cazo Bueno, un cazo Y aquí más cositas Un destornillador Hay diferentes cosas Vale Pues vamos a entrar aquí ¿Verdad? Tiene pinta de Cabina de lanzadera De huida 3 Vamos a abrir Pantalla de carga Y entramos dentro ¡Holo! Y hay que poner la batería La batería aquí Evidentemente ¿Onda? Funciona ¿Y aquí se puede dormir? No digas que No, no se puede No se puede dormir ¿Y no se puede ir para atrás? No Ya está para atrás todo ¿Qué hay aquí? Marco de mesa Vale, vale Pasta Bueno, vamos al lío Va Yo empiezo a coger cosas ¿Esto qué es? Una escotilla Está cerrado No se puede abrir Bueno, supongo que estará hecho polvo Habrá que venir aquí el ordenador Y lo típico Mira aquí Todos son iguales Sistema de emergencia Datos telemáticos Registro personal de Sara Morgan Anda, mira Vamos a por el primero Estado de energía actual Naranja Ok Sistema tal, 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 tal Sistema de estado Que no sé qué Vale No parece ser muy interesante Datos telemáticos Alfa de objeto ¿Alfa de objeto? ¿Qué es eso? Alfa de objeto telemétrico Punto de origen Bueno, sobre la ubicación parece Beta de objeto Habla con Sara Analiza los datos Ok Beta de objeto telemétrico Lanzar el escape Dos Punto de origen O en calciopea Data No sé qué Cálculos telemétricos Transfiriendo Alfa de local Y ahora Registro personal de Sara Morgan Esto es personal Entrada de registro Entrada de registro De la 1 7 y 4 Ok Esto es la 1 Hace dos días Tercera de emergencia De vez en cuando Pierdo Bueno Paráis el vídeo Lo leéis Y si os interesa Si no Nada Lo mismo Con datos telemáticos Me temo Que la operación Tendrá que no sé qué Paráis el vídeo Lo leéis Si os interesa Y aquí Pues más de lo mismo Ha pasado casi un mes Me quedan mis tres Últimas baterías Bueno Aquí he hablado Del De lo que pasó Ok Ahora tengo que hablar Con mi querida Sara ¿Dónde estás? Aquí Hola Sara Hemos localizado El lugar donde cayó La otra lanzadera Pues sí Es increíble Que el plan haya funcionado Lo he localizado yo Perdona Bueno Has traído A la persona adecuada Bueno Tú lo has hecho Todo posible Sara No Esto es demasiado No debería celebrarlo Hasta confirmar La ubicación Estar segura Así Esto Siempre tengo razón Los datos de telemetría Indican que los restos Quedan fuera del radio Vaya Tendremos que volver a la nave Y aterrizar en otra zona Del planeta Venga vamos O podemos ir andando Damos un paseo Y nos conocemos más O no A ver si hay algo más Así interesante por aquí Que podamos Porque no creo que vaya a volver aquí Hay un montón de cazos Oliver Twist Esto me hace que ya lo he pillado Vale Y no hay mucho más Vale Pues vámonos Sara Bueno Pues estamos de nuevo Aquí A las afueras De casi op a una Entonces Por aquí parece que se puede subir ¿Verdad? Pues vamos Vamos a ir por aquí Eso parece un puente Ah vale Es otra manera mejor De subir hasta allá arriba Y esto Son restos de nave Esto es el pollo este que ¿Qué pasa? Que se ha movido por ahí Hay otro pollo aquí arriba Sí Vale Pues vamos a la nave Vamos a ir dando saltos Y tal Yejoo Vamos ahí Pues aparte de los Bichos esos Feos Y grandes Y que parecen rocas Enormes No hay mucha No hay mucha más Cosa aquí Aquí tenemos la nave ya Estamos ya a punto de llegar ¿Ha amanecido algo? ¿Se ve un poco mejor? No Se ve muy oscuro Voy a ir a hacer un selfie aquí Para Para la portada Pero no A ver Y aquí parece que no se puede ir A ningún sitio ¿Verdad? Pues no Ok Buen día Buen día Pues ya estamos aquí Vamos a despegar Y vamos a ir a la otra plate A la otra plate A la otra parte del planeta Hostia me he adelantado Iba a decir Planeta Y he dicho La otra plate Venga Venga Despegar El escudo se ha activado Lo que pasa Objetivo alcanzado Órbita estable Que era necesario Era necesario Ir a órbitas Para ir a la otra parte del planeta Lo encuentro un poquito Fuerte Pues será Aquí ya hemos Ah no El lugar reciente es este Ah este está explorado Vale Ahora hay que ir A donde está la nave Esta lanzadera Vamos a investigar Vamos a aterrizar Oye Pues tampoco estaba tan lejos No sé No hace falta ir a la órbita Para ir con la nave Ahí En un vuelo bajo Y llegar hasta la otra parte Un poco raro Un poco raro Aterrizaje iniciado Ojo con los propulsores Eso Cuidado Despacito Despacito que una nave Que me gusta mucho No me lo haya Que con toda Hubo Hubo uno que me dijo Que cuando estaba En sitio cerrado Había una opción Para Para que automáticamente Se quite el traje Y te pongas tú así Sin traje Y después Algo afuera Se pone automáticamente Pero no me explicó Cómo Tampoco yo sé Dónde Dónde buscarlo ¿Qué es todo tío? ¿Qué cosa más rara es esta? Aquí estamos Y por qué Vamos a utilizar Un sitio así Tan Tan cerrado A ver ¿Dónde hay que ir? ¿Eso qué es? No se puede aflorar eso Ahora ¿Y por dónde hay que ir? Por aquí ¿Verdad? O sea que no se ve nada Podría haber venido De día Parece que hay Como una cueva Aquí Apenas se ve nada Pero Ah mira Si estoy muy cerca ya No me fío Uy pues está guapo esto Vale Tenemos que ir hasta este borde Hostia Hostia Si hubiera estado En este planeta En circunstancias Más agradables Habría tenido más tiempo Para apreciar La belleza Que ofrece Hostia Y se escucha Y como Como unos pájaros tropicales A ver si podemos hacer Un selfie aquí Mira aquí Sal Sal No se ve muy mal Se ve muy oscuro No No he oído nada Ah si Algo he oído ahora Vale ¿Has encontrado algo útil? Si Siempre he encontrado algo útil ¿Podemos bajar por aquí? O esto Tiene una pinta de Bajamos por el camino ¿Verdad? Parece que hay un camino por aquí Que es por el que subió El viejo charraco este Si parece que hay un camino Que raro que haya caminos En un planeta Tan raro como este ¿Verdad? ¿En qué esto que es? De cobalto No No voy a ir cogiendolo todo ¿Verdad? Si no se va a hacer un poco Bueno Por lo menos aquí parece que hay un camino Eso que se Se separa bastante Pero bueno Primero habrá que bajar Después iremos para la derecha A ver que pasa Vamos allá Vamos a darle caña Y dando saltitos Y ahora sí Parece que gira para la derecha ¿Verdad? Se escuchan pajaritos y todo Mira esto Otro El viejo charraco Hostia ¿Qué pasao? Hay muy tanto Hay muy tanto bicho aquí ¿Y esa explosión? ¿Qué ha sido? Oye tío Estaba a relajar un poquito ¿Eh chicos? Que yo vengo aquí Yo solo vengo a explorar Tío Para ayudar a mi amiga Sara Había algún Algún resto de Voy a poner esto A ver si He dejado algo por aquí No Tío Lo he pillado Bueno Pues vamos para allá Yo se vengo a ayudar a Sara Porque tiene un trauma Ah mira Aquí otro más Y sí Parece que haces por aquí El caminito Hay más bicharracos Por aquí ¿Verdad? Ah no Sara Que me la voy a cargar Tío A ver si no se ve nada A mí ya está aquí Para recargar ¿Dónde hay que ir? Para allá La verdad es que Mira aquí parece que haya agua Tío Esto está guapo ¿Qué es? No quiero ahogarme ¿Qué es? Estoy por un río 77 Metros 60 No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Socorro! Mira está ahí Está un poco muerto Ah y otro más Un Loren Que me ha dado un guarrazo Balística He conseguido otra ¿Esto qué es? Por estos restos La lanzadera de la tripulación Sufrió muchos más daños Que la mía Pues sí Pobres Hay que ir por aquí ¿Verdad? ¿Qué es eso? Hay un agujero aquí ¿Qué es esto? Esto es lo que queda De la lanzadera Pero parece que Han operado bien Si se las han llevado A alguna parte ¿Habrá sobrevivido alguien? Oye Oye A lo mejor Has oído gente Y tú no mataste A tanta gente Ahora, ¿ves? Y te quedarás más tranquila Así seamos todos más felices A ver qué hay para allá Esto es un no parar ¿Dónde va el camino? Intuyo Que puede ser por aquí ¿Verdad? ¿O no? No Aquí parece que no hay mucho más O se puede ir por aquí arriba A ver ¿Se puede ir por aquí arriba? Sí Eh, soy un champion Y o sea que aquí A lo mejor me voy a pegar Un tortazo A ver Hola Sara ¿Dónde has salido tú? ¿Dónde está detrás mío? No se ve nada ¿Cómo? Pues sí Hay gente viva Sara No murió en todos Camanote principal de la lanzadera Abril Alto Dispararé si me obligáis Marchaos por donde habéis venido Sé usar esto Y pienso hacerlo Dios mío ¿Quién eres? Pues una niña ¿No ves? No soy nadie Fuera de aquí No voy a permitir Que nadie se lleve mis cosas Otra vez Largaos de aquí Esta supongo Que sería Esta será la hija De alguno de los Que se vive O algo yo que sé A ver No sé Empatía Calma Calma Sé que Esto tiene que ser aterrador Para ti Pero te aseguro Que solo estamos aquí Para ayudar No sé Me dais miedo Yo soy tan feo ¿Por qué voy a haceros caso? Podemos llevarte a casa No sé si Esta ha tenido casa alguna vez Venimos a ahorrar La tripulación Que murió en este planeta La tripulación Nadie ha buscado a esa tripulación Desde antes de que yo naciera Venga Dime otra mentira ¿Has nacido aquí? Claro Evidentemente Evidentemente Óyeme Yo conocía a tus padres Trabajaban conmigo En la downless Soy la comandante Sarah Morgan ¿Tú eres Sarah Morgan? ¿La comandante de mamá y papá? Mis padres hablaban de ti Continuamente Esto es Conocerte por fines Como un sueño Vaya Si tu padre Están por aquí Me gustaría verles No Yo creo que han muerto ya Sarah y yo No salgamos de haberte encontrado ¿Qué dijeron Tus padres de Sarah? Supongo que eran cosas bonitas ¿Verdad? Uy Qué cara más rara Tiene la niña Mis padres me dijeron Que estaba al mando De su nave En una gran batalla Decían que era La persona más valiente Que habían conocido Bueno Aquí viene la pregunta Ahora está sonriendo ¿Verdad? Pero supongo que están muertos Sé que esto es Cas... Casio... Pea Vivo aquí Desde que nací Sé que mi madre Y mi padre Eran de Jimeson O algo parecido Apuesto a que está Como a mil kilómetros De aquí No, está más Si tu padre Están por... ¿Sabe dónde están En este momento? No, no No me ha respondido Lo que... Pero bueno, a ver ¿Sabes si tu padre Están por aquí? Me gustaría verles ¿Sí? Pues... Llegas tarde Ya Mis padres están muertos Se veía... Se veía venir La mataron esos... Esos monstruos del cementerio Joder Aquí ya solo estoy yo Sin nadie más Hostia Deja que te haga una pregunta Verás... Ni siquiera sé tu nombre Don Juni lo tiene Ah, sí Me llamo Sona Ah, vale Sona Un nombre precioso Sona Has hablado de un cementerio ¿Es ahí donde está la tripulación? Ya sabes ¿Enterrada? Sí Es un montón de piedras Con unos colgantes Como los que llevaban Mi madre y mi padre Gracias, Sona Ahora nos retiramos A hablar un minuto ¿Vale? Vale, Sara Hostia Qué chungo ¿Estamos retirados ya? Sí No escuchas, eh, chica Vale, vamos a hablar Ni siquiera sé Por dónde empezar Pues... Pues no empieces Ya está Eh... No puedo ni imaginar Cómo te sientes ahora mismo Ve despacito Despacito Y concédete un momento Para respirar Lo que... Lo estás haciendo genial, Sara Hostia ¿Te encuentras bien? Venga, va Te encuentras bien Estoy intentando mantener la calma Son demasiadas cosas Que me llegan a la vez Oye, te he dicho algo agradable Te pongo así Ya, claro No habría podido manejar esto Yo sola De ninguna manera Bueno, tampoco es para tanto, eh Eh... Lo está haciendo genial, Sara Sí, esto viene a huevo De verdad Viene a huevo esto Estoy hecha un manojo de nervios Vaya Es mucha información Que procesar Nada, te hago un masajito Y te relajas Pero no tengo tiempo Para ocuparme ahora Si quieres ayudarme Busca el cementerio Y traeme esos colgantes De los que hablaba Sona También puedes ir tú, tía Espero que sean las marcas genéticas De mi tripulación Mmm... ¿Qué es una marca genética? Bueno, por curiosidad La marca de identificación Que lleva el personal del ejército De las CU Lleva codificado El historial médico del soldado Y una muestra de su ADN Si podemos llevarlas a Jemison Sería como llevar a casa Los cuerpos de la tripulación Para darles un entierro digno Ok ¿Ves? Ahora sí que... Ahí dicen la CU No dicen la... La Q Como antes dicen la TAM O sea, hay que ser... A ver Creo que no debes quedarte sola No pasa nada Quédate sola Está con la chica esta Vale, voy para allá ahora mismo Bien Lleva cuidado Yo siempre llevo cuidado Sin duda Los monstruos de Sona Son formas de vida hostiles Que se han apoderado del cementerio Ya Pues nada, gente Me ha gustado el desenlace Bueno, el que está teniendo esta... Esta misión Está guapo Hemos... Bueno, era evidente Haber una niña 20 años después Y todas esas cosas Bueno, esto tuvieron... Tuvieron una niña Y después murieron Bueno Está bien Está bien Se ve a venir Cuando apareció la niña Pero bueno Anda, mira Pues tiene aquí un chiringuito Tiene un chiringuito la niña Que hay... Es impresionante, eh Subrir la niña aquí sola Buah Qué fuerte que tiene que ser, ¿verdad? Anda, también tiene un marco digital de mesa Y todas esas cosas Y tiene una guía Ah, mira Reduce el daño de caída Pues voy a... Voy a pillárselo y... Y esto que es un juego Ah, mira aquí jugaba Y toda la niña Pues a mí me hubiera jugado con ella Pues nada, gente Lo dicho Lo dejamos aquí Ahora me queda ir al cementerio Por eso Pero bueno Llevamos ya unos 50 minutos Y eso Y no quiero que se haga esto Se haga muy largo Y después, bueno Tengo que dar un tiempo también Para otras cosas Hostia Aquí tiene como una especie de despensa Un huertecico o algo Aquí No sé Por eso Lo que digo siempre Cuidaros Y por las sombras Ser felices Gracias por ver mis vídeos Y por comentar Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Y ya está.